Y bueno amigos como están y sean bienvenidos una vez más a este canal de Ovanillanes Les recuerdo amigos que soy el canal de deporte más activo Así que por eso te pediré por favor que te suscribas a este canal Para que no te pierdas ninguno de mis videos que saco día con día En este video hablaremos sobre algunas revelaciones que ha dado Kevin Álvarez Además de algo que acaba de revelar también José Villafranca Hablaremos también sobre el fracaso de la selección el día de ayer En un partido amistoso contra Nicaragua Y lo que acaba de decir Roger Espinosa que se siente muy orgulloso de ser hondureño Así que amigos no le quitaré nada más su tiempo y comencemos con el video Así que van dejando su hermoso like en este video Ya que comienzo hablando sobre Kevin Álvarez El futbolista que la rompió en un partido después de no tener mucha participación en su equipo Pero ahora la está rompiendo indiscutiblemente Aunque solo es un partido recordemos que a Kevin no se le tienen que subir los humos a la cabeza Porque después de un año de no haber jugado Pues le puede afectar de forma de que solo haya anotado estos goles Y no tenga más participación en otros partidos Esperemos que si lo tenga Pues las revelaciones que tuvo Kevin Álvarez Fue que reapareció en una entrevista con Diario La Prensa Describió sus sensaciones ante la poca actividad que viene teniendo Incluso pujó por su regreso a la Liga Nacional No olvide que la selección nacional es una de sus prioridades Para poder seguir avanzando, seguir mejorando Para que Fabián Coito lo tome en cuenta en otras convocatorias Lo que más destaca al futbolista es analizando que es muy difícil Para cualquier futbolista no tener continuidad Es muy difícil mantenerse Pero gracias a Dios Él dice que ha aprendido a asimilar todas las cosas que le ha pasado en el extranjero Reveló después de que cuando el profe lo iba a tomar en cuenta en este partido Que un día antes de viajar El profe lo llamó a eso de las 3 de la tarde Que llegara a la oficina de él Y le dijo que iba a jugar Que iba a necesitar de carrilero derecho Porque con la velocidad podía hacerle daño a ese equipo Entonces el entrenador le dijo que tranquilamente Que lo jugara con la mejor forma posible Y que lo aprovechara de la mejor manera También diciendo que quiso volver al equipo olimpista Y diciendo que si él sigue aquí Es porque vio el ejemplo en otro jugador Ya estaba muy desesperado Y se quería venir para aquí a Olimpia Y se ofreció de gratis para regresar al equipo de Olimpia Hasta habló con Don Osma Madrid Con el profe Troglo Y le dijo que se quería venir otra vez al equipo olimpista Así que Kevin Álvarez ya estaba más que desesperado Pero después de este partido Todo puede cambiar en su carrera como futbolista del extranjero Así que esperemos que pueda tener mucha participación No sé ustedes qué opinan sobre la actuación que tuvo Kevin Álvarez Esperemos que para mí siga teniendo más actividad Porque es un gran futbolista Ahora pasamos con lo que dijo Josué Villafranca El delantero ex Motagua Que inicialmente partió un vuelo hacia España Para su primera etapa como extranjero En un fútbol totalmente distinto Así que prendió este viernes el vuelo que lo llevará a España Donde comenzará una nueva aventura futbolística La primera como integrante de la Legión Catracha El delantero se mostró muy contento por la oportunidad en su carrera profesional Y no se olvidó del Motagua en ningún momento Ahora defenderá la camiseta del Intercity CF En la tercera división de España Quiero también decir que muchas personas suelen criticar a los futbolistas Cuando van a una tercera o a una segunda división de otro país Quiero decirles que no importa a qué división vaya Con tal de que ellos tengan la misión de prepararse Y de jugar de la mejor manera para que puedan llegar a una división más alta Recordemos que Chocolozano inicialmente impartió jugando en la segunda división Y actualmente ya tiene su segunda etapa en la primera división española Que es la mejor de ese país Así que no subestimen que este futbolista podría tener una buena oportunidad en su futuro Y esperemos que así sea Así que el atacante reconoció como le dieron la bienvenida en el equipo del Intercity Y dice que el capitán del club ya lo escribió Y eso le da mucha confianza de llegar con tranquilidad Y espera triunfar de la mejor manera Y pueda tener una buena participación con este equipo Así que amigos esperemos que tenga las mejores actividades La mejor participación Que puede hacer muchos goles Recordemos que un delantero en Europa Necesita hacer goles de cualquier forma posible Ya que eso le suma y le da muchísima confianza a los entrenadores Así que ahora amigos voy a hablar sobre el fracaso de la selección nacional de Honduras ¿Por qué digo fracaso? Tengo que decirlo de esta manera No puedo ocultar mi opinión de cómo me siento Después de que Honduras no pueda haber ganado este partido contra Nicaragua Primero que todo quiero darle mi máximo respeto a la selección de Nicaragua Que jugó un muy buen partido Se nota que investigaron muy bien el fútbol hondureño para poder implantar este juego Pero a cuestión de lo que quiero hablar de los futbolistas de Honduras Es que Fabián Coito como les venía diciendo Como lo dije en antesala del partido Honduras suele subestimar mucho a sus contrincantes Tanto que eso le afecta en los partidos para poder perderlo En este caso Honduras pudo salvar en último minuto el empate uno contra uno contra Nicaragua Pero eso a mí me sabe como a derrota No me sabe ni como empate ni como gane Sino que me sabe como una derrota No sé si ustedes se sienten igual a mí Déjamelo saber en la caja de comentarios Primera opinión que quiero dar sinceramente sobre este partido Es que Honduras nunca jugó Nunca tuvo el control del partido Tal vez en algunos momentos Pero tuvo el control solamente del balón Sin ninguna amenaza de ataque contra el equipo rival Tanto que Nicaragua se sentía más cómodo A veces hasta parecía que Nicaragua era el local Era el equipo grande Porque tenía participaciones De jugadores que estaban haciendo las cosas como ellos querían Bailaban a la defensa de Honduras Que algo que no debería ser así Tenemos una defensa muy buena Aunque solo sean jugadores locales Quiero que quede claro amigos Que se quiten eso de que Jugamos con jugadores de la liga local Tenemos una de las mejores ligas de Centroamérica Tenemos que tener casta para poder enfrentar este tipo de partidos No podemos perder un partido Solamente porque es amistoso Así que este partido no te deja nada de enseñanza No te da una buena impresión Ya que para eso serviría este partido Para darle confianza a los jugadores Que nunca han jugado en la selección Y lastimosamente no vimos esa selección No vimos ese buen sabor de boca Así que quiero que todos ustedes me dejen Lo que ustedes opinan en la caja de comentarios Así que amigos ahora pasamos hablando de Roger Espinosa Un futbolista que está jugando muy buena temporada en la MLS A pesar de estar tantos años en la MLS Sigue teniendo buenas participaciones Con el equipo del Sporting de Kansas City Recordemos que Roger Espinosa asomó en el fútbol hondureño en 2009 Cuando debutó con la selección nacional en un amistoso contra Chile Posteriormente disputó el Mundial de Sudáfrica Y comandó la clasificación a Brasil 2014 En una intervención con el portal Sporting de Kansas City Se refirieron al orgullo latino Que será resaltado este mes en la MLS Se mostró contento de llevar la H en el corazón y la sangre latina Se presentó como todo catracho diciendo Hola que tal soy Roger Espinosa Soy hondureño y para mi ser de Honduras es un orgullo muy grande Representar a mi país en todos lados Eso le llena muchísimo de orgullo Así que estas fueron las palabras que marcaron esta parte de Roger Espinosa Diciendo que es muy orgulloso de ser parte de este país hondureño Un país muy humilde Y creo que estas palabras amigos Aunque a ustedes no le llame muchísimo la atención Quiero que estén muy pendientes Porque Roger Espinosa es uno de los futbolistas Que actualmente tienen actividad De los mejores que ha tenido Honduras a lo largo de su historia Así que déjame saber que opinas Si Roger Espinosa es considerado una leyenda del fútbol hondureño para ti O si le falta mucho más que aportar en el fútbol hondureño Ahora pasamos y volvemos con la sección de fútbol internacional Quiero saber si te gusta este tipo de información Así que déjame saber en la caja de comentarios Si quieres que te traiga más seguida información de fútbol internacional Para que yo te traiga en mis próximos videos Así que amigos David Alaba ha rechazado ya varias propuestas de renovación del Bayern Múnich Los alemanes quieren retener al austriaco Pero no están dispuestos a cometer ninguna locura La última oferta de los bárbaros según Sport1 Rondaría los 11 millones de euros brutos fijos Unos 5,5 netos Más otros 6 en variables En estos casos muchos de estos pluses suelen ser de fácil cumplimiento Por lo que el internacional por Austria podría ganar alrededor de 11,5 kilos Pero ni siquiera ese sueldo de estrella colmaría los deseos del polivente futbolista que pide más El Bayern no quiere dejarle salir gratis Y varios grandes de Europa podrían pagar lo que reclama Ya que si se fuera gratis Cobrarían una prima de fichaje fuera donde fuera Ahí es donde entraría el FC Barcelona Que podría encontrar en Alaba el jugador que necesita para su defensa de su salto de calidad Así que el austriaco podría jugar tanto en el centro de la saga como en el lateral izquierdo Además de su edad de 28 años le hace ser un futbolista con recorrido Pero con sobrada experiencia Deportivamente sería una buena incorporación espectacular Pero está por ver que el Barcelona pueda pagar su sueldo y pueda pagar su prima de fichaje Lo cual la veo muy difícil Así que déjame saber en la caja de comentarios que opinan sobre esto Si tu crees que el Barcelona debería de fichar a Alaba O debería de fichar a un jugador más joven Ya que recordemos que la defensa del Barça no es la mejor de todas Así que amigos hemos llegado al final de este video Gracias por todo el apoyo incondicional que me brindan Les recuerdo que pueden dejar su hermoso like en este video Ya que para mi es muy importante tener muchísimo like en cada uno de los videos Ya que esa es mi motivación, es mi motor para seguir traiéndole mucho contenido Así que amigos yo soy Giovanni Llanes Y nos vemos mañana en un video nuevo ¡Suscríbete!